¿Cuál es el tema de su obra? Hay muchos escritores que se han inspirado en la Biblia, pero muy pocos han escrito sobre este tema. Solo han sido interpretaciones. En mi caso me atrevo a decir que yo no interpreto ni invento. Yo sé lo que pasó entre ese hombre y Dios. ¿En su obra siempre influye su yo y su vida o no? Sí, hay mucho de mí en mi obra. ¿Cuál de sus obras prefiere? Sí, hay un cuento mío que se llama Los Secretos. Es en el que menos se han detenido. Sin embargo, yo lo considero algo muy misteriosamente serio dentro de mi obra. Cuéntenme alguno de los momentos más felices de su vida en cuanto a usted como escritora. Fue en la Sorbonne, en Francia, cuando cursaba mi licenciado en letras y Fortuna Strovski, gran profesor de literatura, elogió un cuento mío entre cien mil más de nosotros y sus estudiantes. Algo como un concurso de cuentos escritos sobre el mismo tema. Nunca tuve mayor impresión que al oír resonar mi nombre. María Luisa Bombal, por todo el anfiteatro. Había seleccionado solo cuatro cuentos y el primero era el mío. Qué lindo, qué cosa más emocionante. Qué lindo recuerdo el suyo, la verdad, ¿eh? Oh, de los mejores de mi vida. Ahora, dígame una cosa, María Luisa. ¿Su signo del zodíaco concuerda con su carácter? Parece ser que sí. Soy géminis, al que en general se lo considera signo del escritor. Es decir, lucidez e imaginación a un tiempo. Ahora, me parece que soy mucho menos géminis. ¿Por qué? Porque controlo más mi imaginación y mis impulsos. Me estoy poniendo más razonable, pero también más latosa. Eso sí que no cuando escribo. Bueno, es que usted no puede ser nunca latosa. Usted tiene una gracia especial que no puede ser latosa. Gracias. ¿Está bien? Yo creo que todo el que la conoce puede decir, opinar lo mismo. Ahora, dígame, María Luisa, yo creo que usted, en realidad, en su vida, no sé si habrá habido mucha casualidad para el triunfo. ¿Usted cree que es un gran factor la casualidad en la vida? ¿Fue la suya? En mi vida no hubo casualidad. No, a mí nada me ha sido fácil. Me ha costado mucho realizarme. Todo he debido hacerlo con dificultad y mucho trabajo. María Luisa, ¿qué es para usted la vocación? ¿Cómo se sabe que existe? Bueno, porque nace con uno, porque la siente. ¿Cuándo la sintió usted por primera vez? A mí me parece que desde siempre. ¿Desde chiquita se acuerda de que le haya tenido vocación? ¿Siempre le gustó escribir? Es decir, vocación, escribía versos desde los siete años. Escribía versos. Eso yo creo que es una cosa que nunca se ha sabido de usted. No, porque no me gusta. No me gusta que se sepa. Porque todos los niños escriben versos. Eso es lo que usted cree. No creo que todos los niños escriban versos. Habría que hacer una encuesta para saber si todos escriben versos. ¿Sabes? Esa es una idea interesante. Le apuesto que los tres cuartos de los niños escriban versos. Lo que hable a favor de ellos. Pero usted siempre mantuvo la poesía en su prosa. Porque su prosa es poética. Sí, pero nunca pude ser poeta técnicamente hablando. Lo que siento mucho. Dígame, María Luisa, ¿usted siente que lo que hace es útil a la humanidad? Sí, en un sentido. Por lo que se emociona y se alegra. Y siente tanta gente que me lee. ¿Cuándo se es más feliz, María Luisa? ¿Haciendo lo que uno siente, lo que debe o lo que le conviene? Lo que uno siente, naturalmente. Usted siempre debe haber hecho lo que uno siente. Sí, desgraciadamente. ¿Y se arrepiente de ello? No. ¿Esa infancia que aspiraba a hacer? La música. Yo quería ser violinista. Y llegué a tocar bastante bien hasta los 17 años en que tuve que elegir entre el violín y la literatura. Y por suerte perdió el violín. No, no podía. No podía hacer las dos cosas. El violín es un instrumento endiablado. Claro, que toma toda una vida. Toda una vida. Entonces, era una cosa u otra. Tuve que dejar el violín. Y eso que era alumna del tipo... Tan buen profesor. Tan buen músico. El gran, el gran tipo. Uno de los grandes violinistas de Francia. Yo era alumna de su, de su profesora alumna. Y una vez nos vino a oír tocar a todos. Los alumnos de su alumna. Para que yo era alumna. Y cuando llegó mi turno, de pasar y tocar, yo tocaba de memoria. Porque era muy mala para cifrar. Él me dijo que tenía un maravilloso sonido. Y un arco muy, muy vasto y muy lindo. Pero que no tenía cabeza, desgraciadamente. María Luisa, ¿qué es a su juicio lo que hace que un escritor sea diferente a la de las personas? Que sufra tanto. Que sufra. Que lo vive la persona. Eso sí. Por eso sufre. Por eso sufre. María Luisa, ¿la infancia marcó su vida? Sí, mucho. En lo más feliz de mis recuerdos. Está mi infancia. ¿Está conforme con su obra? No quiero ser pretenciosa. Pero sí, gracias a Dios, estoy conforme. ¿Qué novela ajena le hubiera gustado escribir? A mí, Victoria, de Knut Hansen. Es su primer libro, muy poco conocido. Es una novela de amor preciosa. Yo la tengo, muy bonita. Me la regalaron por Román de Victoria. Sí, por eso que lindo es. ¿Verdad? Sí. Pero usted tiene también muchas cosas, creo que le hubiera gustado escribir, como Chekhov, ¿no? Novela de Chekhov. Chekhov, algunos cuentos de Chekhov me hubiera gustado escribir. ¿Y de latinoamericanos? Claro, me hubiera gustado escribir Don Segundo Sombra, naturalmente. Y los cuentos de la selva de Ricardo Rojas. ¿Incluye en el escritor el ambiente que le rodea? ¿Le influyó a usted? No, no a mí. Salvo en Francia. Francia me hizo escritora. ¿Su educación fue totalmente francesa? Fue totalmente francesa. ¿Usted vivió muchos años allá en Francia? Me eduqué en Francia, desde los 12 años hasta los 21. Viví en Francia. Claro, es de la época de la adolescencia, la que más cuenta. Sí, la que más cuenta. Sin embargo, hay todos los escritores nórdicos que me fascinan. Selma Lagabro, me fascina. ¿Qué importancia le da a la técnica en la literatura? Tanta importancia como a la inspiración. 50. Y ahora nos hemos reconociado. Si de pronto pudiera viajar al futuro, ¿qué cosas del presente se llevaría? A la gente del piedro. ¿Sería un equipaje muy pesado? Bastante pesado. ¿Qué significa el llanto para usted? Un desahogo poético. ¿Le gusta recordar? Sí, mucho. Vivo mucho del recuerdo. ¿Y qué es lo que más le gusta de la gente? Que sea inteligente y que sea alegre. Discúlpeme, María Luisa, que vuelvo al tema del principio de nuestra charla. ¿Su próxima novela es del Antiguo o del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, del Génesis. ¿Y cuál es su protagonista? No quiero decirlo. Solo puedo decirle que desde hace años me está atormentando. Me ha hecho dejar de lado inconclusos dos otros libros. Me urge, me desvela. ¿Qué debe ser dicho antes? A veces me despierto y lo veo sentado a los pies de mi cama inmóvil y triste, como un retroche. Ya. Ya está. Entonces, ¿y todo eso no se rompe? ¿Se rompe todo esto? Sí, te lo rompí, por favor. Ah, no, 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 no. Teatro de, como lo has hecho. Gracias por ver el video.